Allá por mi tierra Es muy colombiano Eche cafetero Juan Valdez No tiene dinero Eche cafetero Juan Valdez Va por el sendero Juan Valdez Juan Valdez Allá por mi tierra Hay un caminante Que trae por la sierra Café muy fragante Y los cafetales Curteron sus manos No tiene pesares Es muy colombiano Eche cafetero Juan Valdez No tiene dinero Juan Valdez Eche cafetero Juan Valdez Va por el sendero Juan Valdez Juan Valdez Juan Valdez Juan Valdez Juan Valdez 最後 Juan Valdez Juan Valdez Vengo a decirte que me voy A mi alma ya no volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y esta bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro iridio se volvió 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 Vengo a decirte que me voy A mi alma ya no volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y esta bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro iridio se volvió 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 Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Deja a los demás, ponte a lucrar A mí soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Si un destino cruel, mi vida ha de tener Sé que sólo así, luchando triunfaré Sé que sólo así, luchando triunfaré Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Deja a los demás, ponte a lucrar A mí soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Si un destino cruel, mi vida ha de tener Sé que sólo así, luchando triunfaré Sé que sólo así, luchando triunfaré Para Gutiérrez, Zamora, Veracruz Rica la cumbia Servis 17, para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!